En nuestra clase de álgebra vamos a estudiar diferencia y suma de cubos. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Cuando tenemos dos cantidades, las dos cantidades tienen raíz cúbica exacta y esas dos cantidades se están restando, estamos ante una diferencia de cubos. Por ejemplo, si tenemos A al cubo menos B al cubo. Y cuando tenemos esta diferencia de cubos, la podemos factorizar de la siguiente manera. Esto sería igual a, abrimos paréntesis, vamos a la primera cantidad y extraemos su raíz cúbica. La raíz cúbica de A al cubo es A, menos, voy a la segunda cantidad y extraigo su raíz cúbica. La raíz cúbica de B al cubo es B, cierro paréntesis. Ahora me concentro en estas dos cantidades dentro del paréntesis. Abro paréntesis para indicar una multiplicación. Esta primera cantidad al cuadrado, más, ahora multiplico esas dos cantidades, A por B, más esta segunda cantidad al cuadrado, es decir, B al cuadrado. Y esta sería la factorización de una diferencia de cubos. Ahora, cuando tenemos esas dos cantidades con raíz cúbica exacta, pero se están sumando. En este caso, estaríamos ante una suma de cubos. ¿Cómo la factorizamos? De la siguiente manera. Abrimos paréntesis. Extraemos la raíz cúbica de la primera cantidad. La raíz cúbica de A al cubo es A, más, vamos a la segunda cantidad y extraemos su raíz cúbica. La raíz cúbica de B al cubo es B, cierro paréntesis. Ahora me concentro en estas dos cantidades dentro del paréntesis. Abro otro paréntesis para indicar una multiplicación. Pongo esta primera cantidad y la elego al cuadrado. Menos, ahora multiplico estas dos cantidades, A por B, más esta segunda cantidad al cuadrado. Cierro paréntesis y aquí estaría la factorización de una suma de cubos. Tenemos dos cantidades. Las dos cantidades tienen raíz cúbica exacta y se están restando. Estamos ante una diferencia de cubos. Entonces, ¿cómo factorizo una diferencia de cubos? Abro paréntesis. Voy a la primera cantidad y extraigo su raíz cúbica. La raíz cúbica de X al cubo es X. Menos, voy a la segunda cantidad y extraigo su raíz cúbica. La raíz cúbica de 8 es 2. Cierro paréntesis. Ahora me concentro en estas dos cantidades dentro del paréntesis. Abro paréntesis. Esta primera cantidad al cuadrado. Más, ahora multiplico las dos cantidades. X por 2, eso me haría 2X. Más, ahora voy a la segunda cantidad y la elego al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Y aquí tendríamos la factorización de esta diferencia de cubos. Tengo dos cantidades con raíz cúbica exacta y se están sumando. Estamos ante una suma de cubos. ¿Cómo factorizo una suma de cubos? Abro paréntesis. Voy a la primera cantidad. La primera cantidad es X al cubo y extraigo su raíz cúbica. La raíz cúbica de X al cubo es X. Más, voy a la segunda cantidad y extraigo su raíz cúbica. La raíz cúbica de 27 es 3. Cierro paréntesis. Ahora me concentro en estas dos cantidades dentro del paréntesis. Abro paréntesis para indicar una multiplicación. Tomo esta primera cantidad y la elevo al cuadrado. Menos. Ahora multiplico las dos cantidades. X por 3. 3X. Más. Ahora voy a la segunda cantidad y la elevo al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Cierro paréntesis. Y aquí estaría la factorización de esta suma de cubos. Y aquí estaría la cantidad y la elevo al cuadrado. Y aquí estaría la cantidad y la elevo al cuadrado. Y aquí estaría la cantidad y la elevo al cuadrado. Y aquí estaría la cantidad y la elevo al cuadrado. Gracias.